Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España, y estoy aquí nuevamente para compartir contenido con ustedes. Contenido que creo que puede ser edificante para sus vidas, y en este día quiero traer un pequeño consejo. En la mañana de hoy yo estaba haciendo mi devocional en las escrituras y coincidía el texto sobre el cual estaba reflexionando y meditando. Era el texto donde David pecaba con Betsabe, donde David estaba asomado, codicia a esa mujer que era mujer de otro hombre, la toma para sí y comete ese pecado, y no solo ese pecado, sino todos los que conllevan ese mismo pecado. Tapar el embarazo, mandar matar al marido, y tantas otras cosas que dejan a David realmente, ante los ojos de Dios, muy sucio y muy marcado por una secuencia de pecados terribles, y que parece que no es el David que conocemos de antes. Y eso, pues, leyendo ese pasaje, meditando en ese pasaje, había una cosa que se quedaba constantemente grabada en mi corazón, y una cosa que yo experimenté en el pasado, y que a mí me sirve para recordarme lo débiles y frágiles que somos ante el pecado. Yo vi esa escena, y lo primero que pensé es que nosotros conocíamos a David como un hombre conforme al corazón de Dios, y por lo tanto, nadie esperaba que todo eso saliera de David. A veces pensamos, ¿no? David miró, pudo hasta codiciar, pero uno pensaría, ahí habría parado. Pero la verdad es que David toma una iniciativa muy fea, toma para sí a Betsabe, se queda embarazada, manda al frente de batalla a su marido para que muera, y hace todas esas cosas para encima dárselas de piadoso y de bueno. Quiere decir, no, yo tomaré a esa mujer viuda ahora para fingir que encima es bueno y piadoso y que está haciendo una buena obra. Pero vemos todo lo que ha embarrado, todo lo que ha ensuciado, y uno ve a ese hombre definido como un hombre conforme al corazón de Dios, y uno no se espera a esas cosas. Vemos todos los textos anteriores de cómo Saúl ha perseguido a David muchas veces para matarlo, buscando su mal, y cuando David pudo matar a Saúl no quiso hacerlo. Guardó la vida de Saúl, incluso Saúl persiguiendo a David. Vemos luego las hazañas de David, la fe de David al enfrentar a ese hombre de esa envergadura en el poderoso nombre del Señor de los ejércitos. Y vemos entonces ese David del pasado, ese David lleno de fe, ese David temeroso de Dios, y de golpe una historia que cambia completamente y casi te lleva a preguntarte si es el mismo David. Y eso me lleva a pensar en varias cosas, y de esas varias cosas yo quería comentarles hoy una a modo de consejo rápido, y de verdad le pido que lo guarden en el corazón, porque creo que puede librarnos de muchos tropiezos. Y es el hecho de saber que a pesar de que estemos llevando una buena trayectoria con el Señor, es decir, que estemos en una buena relación espiritual con Dios, ahora mismo quizás estamos haciendo nuestros devocionales, una vida de oración saludable, una vida de lectura bíblica saludable, que ahora nos encontramos bien espiritualmente, no nos encontramos en un mal momento en la fe, no nos encontramos fríos, es más, puede ser que nos encontremos avivados, nos encontremos fuertes espiritualmente, pero eso nunca nos debe llevar a pensar, yo ya no pecaré más. Es como, eso no nos debe llevar a relajarnos y a uno de los mayores peligros, que es la autoconfianza, y decir, no, yo ahora estoy espiritualmente fuerte, a mí ya esas cosas a mí ya no me pasan, yo en eso ya no caigo, a mí eso no me puede suceder. ¿Recuerdan ese pasaje que dice el que está firme, cuídese, que no caiga? Pues realmente nosotros somos un pueblo que está llamado a estar velando constantemente. Nosotros sabemos que la carne es débil, y a pesar de que sentimos que estamos espiritualmente firmes en este momento, podemos ser zarandeados en cualquier instante. La historia de David se lió completamente en un abrir y cerrar de ojos, no fue algo que demorara mucho. Él miró, codició y de ahí se montó una historia completamente desastrosa en los siguientes días de la vida de David. Asimismo puede pasar con nosotros, creer que estamos bien, creer que nunca vamos a caer, que según qué pecados nunca vamos a tropezar, jugar con los límites, jugar con las tentaciones, jugar con la imprudencia y de golpe, en un momento estropear nuestra vida y pasar trágicas consecuencias durante varios días por causa de un pecado cometido. Con esto quiero decirte que no te relajes en la fe. Quiero decirte que no juegues con los límites. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, ¿saben por qué yo no me voy a caer por un barranco nunca? Porque nunca me voy a asomar al precipicio. Nunca voy a llegar al borde del precipicio para ver qué tan alto es. Nunca voy a llegar al borde del precipicio para ver si me dan miedo las alturas. No, me quedaré lejos. Algunos podrán llamarme cobarde, otros podrán llamarme miedica, pero yo prefiero llamarme prudente. Así es la vida con el pecado. Algunos juegan en los límites, asomándose, escribiendo preguntas como, pastor, ¿hasta dónde se puede llegar? Esto se puede, pastor. Esto se puede, pastor. Esto se puede, pastor. Y juegan con el límite, alimentando un poquito demasiado su carne, alimentando un poco demasiado sus deseos, para que cualquier momento de debilidad sea suficiente para un tropiezo gigantesco que entristezca al Espíritu Santo y afecte terriblemente a su vida espiritual. Yo les hago un llamado desde aquí, como hermano y como pastor de una iglesia que ha visto a tantos caer. Les hago un llamado a ser prudentes. Les hago un llamado a ser vigilantes. Les hago un llamado a guardarse. Les hago un llamado a ser no cobardes, pero sí no jugar con los límites. A no andar cerca de arenas movedizas porque se pueden resbalar y ser engullidos por ellas en cualquier momento. A no acercarse a los límites porque se pueden tropezar y darse un golpe que va a tener terribles consecuencias. Les hago un llamado a ser más prudentes. En un mundo donde cada vez las cosas están dando lugar a más tropiezos, a más escándalos, en un mundo cada vez más lastivo, más sexual, más sensual, más promiscuo, más inmoral, ahí estamos nosotros y debemos ser sabios en medio de ese mundo. Debemos ser luz, debemos ser sal y eso nos lleva a tener que tomar decisiones en nuestra vida para no arriesgar. A veces los que más caen son los que creen que están más fuertes porque se autoconfían, confían en sí mismos demasiado y creen que ellos controlan. Yo recuerdo, he tenido familiares que han tenido problemas con drogas y con alcohol y siempre decían esa frase, tranquilos que yo controlo, tranquilos que yo controlo. Y la verdad es que no controlamos, no controlamos. Debemos someter nuestra vida al Señor, debemos someter nuestra vida al dominio del Espíritu Santo, debemos someter nuestra vida en ayuno, oración, en palabra y estar velando porque la carne realmente es débil. Y el pecado, como escuché decir a alguien, no es vitamina para fortalecerla. Así que desde aquí han caído muchos gigantes, por decirlo de alguna manera, como David. Todos conocemos la historia de Rabi y Zacarías, el bien que hizo tantos y luego los problemas que se encontraron tras su fallecimiento. Hemos visto a muchos empezar la carrera y no terminarla. Hemos visto a pastores estar ahí arriba y en un abrir y cerrar de ojos perder todo su testimonio. Recuerdo hasta hoy la historia, creo que el nombre era Jimmy Swaggart, un predicador que no comparto sus puntos doctrinales en varias cosas, pero la verdad es que era un hombre que alcanzaba multitudes, un ministerio internacionalmente conocido, biblias de estudio, libros y sermones vistos por cientos y por millones de personas. Llenaba estadios con sus predicaciones. La pregunta es, ¿cómo acabó él? Se le encontró con mujeres, con prostitutas, se le encontró con casos de adulterio y moralidad y varias otras cosas. Esos hombres que a veces miramos en esos púlpitos que creemos que son intocables por el pecado, que creemos que nunca van a tropezar, son hombres y nosotros también lo somos. Y eso me enseñó mis propias caídas, mis propios tropiezos, mi imprudencia, mi falta de sabiduría, mi necedad, y ver las consecuencias de vivir una vida donde he entristecido al Espíritu Santo en el pasado, me han llevado a ser prudente hasta el punto que la gente dice, ¿eres demasiado religioso? Bueno, prefiero que me llamen religioso y que me llamen fanático, pero seguir sin acercarme a ciertos límites, porque tengo una lucha que sé que no voy a poder vencer si juego con fuego. Proverbios dice, ¿podemos ponernos fuego cerca del pecho y no quemarnos? Obviamente no. Aquí tenemos un dicho, quien juega con fuego se quema. Entonces yo prefiero no jugarme, prefiero no acercarme a las llamas. Y desde aquí yo te llamo a considerar estas palabras. Cuida lo que ves en la televisión, cuida qué canciones estás escuchando, porque esas letras y esas imágenes alimentan tu carne. Cuida lo que ves en internet, cuida en qué inviertes todo tu tiempo libre. Cuida qué tanto te acercas al sexo opuesto, qué mensajes envías al sexo opuesto. Cuida cómo tratas a personas en tu soltería o qué en el fondo, qué mueve tu corazón acercarte a ciertas muchachas o muchachos. Cuida todas esas cosas, porque el pecado está ahí. Recuerdan cómo Caín está ahí a la puerta. Te está buscando, te está llamando. Cuidado, porque podemos tropezar todos nosotros y las consecuencias pueden ser trágicas. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios que perdona, como perdonó a David. Pero a pesar de que recibamos el perdón de Dios, Dios puede dejar las consecuencias. Dios perdonó a David, pero David tuvo una hija violada, un hijo asesinado por manos de otro hijo, otro hijo que quiso quitarle el trono, más un bebé que murió. Todo eso fueron consecuencias. Así también nosotros podemos ser perdonados por Dios, pero pagar las consecuencias de nuestros pecados. Seamos prudentes y estemos velando para no estar cayendo en cosas que con un poquito de sabiduría y prudencia no habríamos caído. Espero que este mensaje te ayude, por lo menos te haga reflexionar y pueda edificar tu vida. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros siempre. Y recordad que os amamos en el Señor. Gracias.